¿Cómo lo están observando ustedes a esta situación? Como tenemos acá la posibilidad de estar en Expo Agro, palpitando un poco lo que es el sector, si bien salimos y estamos con los productores, también notamos que es un año complicado, por suerte vemos que hay producción, pero bueno, lamentablemente los precios y los costos van por un lado y los precios van por otro y hacen que el panorama no sea tan alentador como pretendemos. Pero bueno, son las condiciones verdades. Bueno, ¿y ustedes con qué herramientas ofreciendo al sector en este momento? Y bueno, como siempre acá el banco está acompañando, ya venimos hace años acá en Expo Agro y las herramientas son básicamente la tarjeta agropecuaria en la cual el productor puede acceder a más de 70 convenios de días libres, tasa cero, en la cual la tarjeta también a más de los 70 convenios tenemos lo que es el programa LAMPAS, en el cual es un diferencial en sí, en el que el productor acumula kilómetros y puede canjear por productos y pasajes. Y bueno, lo que permite la tarjeta es financiar bajo costo y después también tenemos acá para ofrecer lo que es la línea productiva, que es la tasa del 19% a 4 años, que sirve todo para adquisición de bienes de capital. Y también tenemos algunos acuerdos con maquinarias agrícolas en el cual esa tasa del 19% la llevamos al 13,5% para 4 años, cosa que es atractiva. Claro. Pero bueno, está en el ánimo el productor. Sí, sí, seguro. ¿Y qué acogida ha tenido esta herramienta, digamos? No, bien, la tarjeta año a año, teniendo los acuerdos que también son parte de las compañías de insumos y eso que nos acompañan, realmente las tarjetas vienen creciendo año a año, duplicándose año a año, cada día te quieren más usar la tarjeta. Estamos viendo algunas compañías ya usar un tema de tasa fija por un año, año y algo, hasta julio, porque el productor canceló en julio. Y la línea de gobierno venía traccionando y últimamente ya el parate, notamos que hay un parate de inversiones que, bueno, ya creo que es la cuarta o quinta obligación, porque es el Banco Central lo obliga a los bancos. Y ya notamos que nos está costando un poco más traccionarlas, pero bueno, está a disposición. Claro, claro, seguro. Bueno, y esto de alguna manera es una manera también del sector financiero, en este caso representado por ustedes, acompañar estos procesos difíciles en todo caso al sector, ¿no? Porque es un sector que, indudablemente, cuando tiene un escenario positivo, la inversión es moneda corriente, digamos, y esto de alguna manera han pasado años positivos. Esto de acompañar al productor, digamos, a ustedes, ¿cómo lo observan? ¿Qué expectativas tienen en esta campaña? ¿Cuál es el escenario que tienen ustedes? Bueno, nosotros es un escenario de crecimiento mismo del banco, orgánicamente, hoy tenemos más de 230 sucursales a disposición de los productores, tenemos los equipos especializados para atender. En el caso que un productor lo requiera, o requiera un cliente, requiera una refinanciación o una adecuación de pagos, en eso no hay problema, pero lo que tiene que hacer el productor es anticiparse. O sea, el banco está preparado para seguir acompañando al productor y, a ver, estamos con los cañones puestos hacia el sector productivo porque es un sector que rápidamente invierte, necesita capital de trabajo, necesita hacer inversiones y es el sector de la economía argentina que creo que es más pujante. Y además es un muy buen observador y cuando las cosas se complican se aleja, pero cuando uno le ofrece cosas claras, indudablemente es una herramienta que siempre toma desde el sector financiero al productor, ¿no? El sector financiero lo que tiene que hacer y lo que nosotros preparamos de nuestra posición es hablarle claro al productor. Las cuentas claras conservan la mitad, así que más que nada es eso y apuntamos a que del oficial que atienda o el cliente, decirle las cuentas claras, cómo son las cosas y buscar relaciones a largo plazo. Nada de un ida y vuelta porque sabemos que es un sector realmente importante en la economía. Seguro. Bueno, Juan, un gusto charlar contigo y hasta la próxima. Gracias. Un gusto. Un gusto.